Tiene que ver con esta idea de nuestros presidentes, que se reunieron en la reunión de Ollantumala cuando asumió, que nuestros presidentes ven a la región como uno de los motores de la economía y esto se puede potenciar si trabajamos en conjunto, como venimos trabajando con Brasil, en fortalecer el intercambio comercial, que se utilicen nuestras monedas en lugar del dólar para el intercambio internacional, en redireccionar importaciones que vienen de otras regiones para integrar mayor la cadena de valor de nuestros países y en generar proveedores regionales, por ejemplo de autopartes o de otras industrias para que sean usados dentro de Latinoamérica. Esto va a significar que vamos a poder seguir incorporando millones de ciudadanos argentinos, brasileños, peluanos, de todos nuestros países al mercado de consumo, que ha servido también para sortear la crisis. Tener fuertes mercados internos es una clara diferencia con otras épocas.